¿Qué tal? Nosotros somos PESADO. Aquí es lo mexicano y mandamos un saludo muy especial a nuestro amigo Félix Castillo y a todos los reyes de la fiesta agradeciendo todo el apoyo que nos han brindado. Y a todos nuestros fans los invitamos a que pierdan todos nuestros videos aquí a través de Televisa Mexicana. Un abrazo para todos de parte de los amigos del grupo que pague lo que pesa. PESADO.